Va, no puede escapar de su destino Solo mira Un poderoso rey seré Sin oposición Pues yo nunca he visto un rey león Que no tenga mechón Nunca ha habido nadie así Seré la sensación Observa como rojo yo Te causo un gran temor Pues no parece nada excepcional Yo quisiera ya ser un rey Tiene un largo camino por recorrer mi señor Si cree que Nadie que me diga Bueno cuando dije que Lo que debo ser Quise decir que Nadie que me diga Como debo ser Pero mire aquí Libre de correr seré Bueno definitivamente eso no Todo lo que quiera de él Usted y yo tenemos que De cara a cara hablar Mira nada más al rey Quien quiere aconsejar Si este es el rumbo que llevamos Yo no voy Lejos yo me voy de África No me voy a quedar El chico cada día está más mal Yo quisiera ya ser un rey ¡Sinba! ¡No puedo verlo! ¡Estás frente a mí en todo momento! ¡Lo perdí! ¡Ya sé lo que hacen! ¡Adónde van, Simba! ¡Regresen! ¡No se esconda de mí, Simba! ¡Es mi deber sagrado Mantenerlo a salvo! ¡Tienen que escucharme! Perdón por revolotear en su cara Pero han visto Que es un cachorro de león Es pequeño Pero es lindo Miren por aquí Miren por acá Donde me vean Sería una estrella ¡Aún no! Cada criatura compartir Por el mejor de todo Quieren que se pueda oír ¡Gresen! ¡Los le quieren abajo! ¡Los le han sido! No se esconda Tiene que decir Yo quisiera ya ser un rey Yo quisiera ya ser un rey ¡No sale mi camino! ¡Lo perdí! ¡Ay, Mufasa va a arrancar de las plumas! ¡Esto!